Queremos ayudar a donar mascarillas, geles, a llevar comida a los barrios donde no ha llegado la ayuda del gobierno a través de las municipalidades, por las razones que sean. Queremos que quede claro que esta no es una actividad del diputado Ricardo Luzco, no es una actividad del presidente de la sociedad, sino que es una actividad de un nuevo grupo, por una organización sin fines de lucro que hoy se ha creado, socializando con amigos, el licenciado Giovanni Madrid, el ingeniero René Echeverría, el licenciado Melvin Ponce, el empresario de agrocomercial Tocoa, Rosal Matute. Hemos decidido organizar este grupo de ciudadanos y ciudadanas de Tocoa para solicitar ayudas al comercio, solicitar ayuda a la Cámara de Comercio, a los ganaderos, a los palmeros, a toda la sociedad del pueblo, a los pueblos, para darle ayuda a la gente que se ha quedado excluida, a la gente que no llegó la ayuda del gobierno, por las razones que hayan sido, porque no ajustó, porque no lo apuntaron. Hacia ahí queremos hacer nuestro esfuerzo, porque yo creo que este no es el momento de señalar lo malo, sino que es el momento de levantar la mano para presentar soluciones, y esta es una solución. Así que hoy andamos en esta actividad, agradecemos al empresario de la construcción, Monir Rabá Orozco Inmobiliaria Rabá, por la donación de un saco, un quintal de arroz, un quintal de frijoles, al ingeniero Nájera por la donación de mil mascarillas y 10 galones de gel, verdad, a la licenciada Adelma Guifarro, también por aportaciones en productos alimenticios, y así invitamos a toda la población a que se contacten a través de las redes sociales, para que sean parte de este grupo, Tocóa Juntos Podemos, es un grupo apolítico, es un grupo donde no hay temas de raza, credo, religión, y la única condición que usted necesita para poder ser parte de este grupo, Tocóa Juntos Podemos, es tener la voluntad de servir, ya sea con estos jóvenes que andan acá, con trabajo, o aportando desde una lira de manteca, hasta un quintal, o hasta un contenedor, así que la invitación a la población, a que abracemos a este grupo, denominado Tocóa Juntos Podemos, para llegar a los más pobres, para llegar a los barrios donde no ha llegado la ayuda del gobierno, porque solo juntos vamos a salir de esta terrible pandemia. Sí, es importante la iniciativa, señor Ricardo. Efectivamente, y esta es una iniciativa de varias personas, de personalidades, agradecemos a Saúl Alemán, agradecemos a la gente de la Cámara de Comercio, por decir presente a las instituciones, representantes de la Iglesia Evangélica, representantes de la Iglesia Católica que serán parte de esto, porque lo que ocupamos es la transparencia y llegar a la gente más humilde, que nos contacten por redes sociales, a la gente, a los barrios y colonias donde no ha llegado la ayuda, para priorizar y llegar a donde por diferentes razones no ha llegado la ayuda alimenticia, porque hoy la clave para salvarnos es quedándonos en casa.